¿Qué tal a todos? Aquí que me voy a la calle. Estoy esperando a que me venga a recoger la carroza. Hola amorcitos, nos hemos venido a comer a San Pedro. Estas son las pistas que tenemos por aquí. Las pistas son muy, muy bonitas. Se los recomiendo de verdad. Este es el restaurante. Restaurante que vamos a venir a comer hoy. En San Pedro. Restaurante de cafeterías. No dudes en venir. Cuéntame debajo, debajo. Que si quieres venir a comer Comedia Canaria, este puede ser un sitio que puedes venir a visitar. Te lo recomiendo. Aparte tenemos un ensalado que me gusta. Un ensaladito de pescado, ensalado y... Un ensaladito de pescado, ensalado, barata y miel de palma. ¡Qué bueno! Y nada mejor que acompañar las comiditas con un vino de Canaria. Este está muy rico. Y nada más... Esto es... Esto es... ...el vino. ¡Huevos arrepiento! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! No olvides de venir aquí a la hotel, por último nos hemos comido unos calamarsitos. Ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No he querido comer los postresitos, pero estos son los postres que he dado. Totalmente recomendado, el mirador de San Pedro. Y nada mejor que este. Preciosas vistas que tenemos en Rambla de Castro. Espero que te guste mi vídeo. Y muy pronto conocerás más lugares de Canarias que venir a caminar a la Rambla de Castro. Para bajar la comida, oye, ¿eh? Así haces un poquito de ejercicio, muchacha. No olvides suscribirte a mi canal. Y si te gusta el vídeo, dale like. Nos vemos en Amicuba 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!